Bueno, estamos muy preocupados y ocupados a la vez por el estado en el cual se encuentra la carpeta asfáltica, mejor dicho, de la Ruta Nacional 33, principalmente por todo lo que es el tramo que pasa sobre la travesía urbana de nuestra ciudad, desde lo que es el cruce entre la Ruta 33 y 93 y la famosa curva de Nestlé. Hemos hecho infinidad de reclamos ante las autoridades nacionales, con distinta documentación, cartas de documentos que hemos presentado, como así también lo han hecho el senador departamental, el doctor Isabel Lid, Enrico, el diputado provincial, Gabriel Real, a través de presentaciones que han hecho en su respectiva Cámaras, también los concejales del Frente Progresista. Bueno, nos hemos cansado de mandar notificaciones solicitando un urgente arreglo de la ruta, no solamente lo que tiene que ver el bacheo, todo lo que tiene que ver el fresado o el texturizado, sino también, bueno, rellenar esas huellas que hay, que son sinceramente muy profundas. Y bueno, sabemos que es una ruta de mucha transitibilidad, pasan camiones de gran porte, estamos hablando de un corredor bioceánico, con el tema de lo que es el Mercosur, sale el 70% de la cosecha gruesa de la Pampa la Húmeda sobre esta ruta, y lo que estamos solicitando de hace tiempo, de mucho tiempo, a las autoridades nacionales para que tomen intervención en el asunto, y de una manera u otra, de manera urgente, resuelvan el problema, para evitar que se sigan dando accidentes, como ha sucedido con vecinos de nuestra ciudad, y no queremos llegar a que esto se transforme en un mal mayor, y evitar o no tener que lamentar, principalmente, ningún tipo de víctima. Así que bueno, vamos a seguir insistiendo por esto, y esperamos que a la brevedad esto se solucione. No solamente lo que es el tema de la reparación de la calzada, sino también todo lo que tiene que ver el mantenimiento, en lo que respecta al tema de banquinas, corte de pasto, el desmalezado, que bueno, que es un trabajo que también venimos haciendo por empleados, por parte de la sección de maestranza de servicios públicos de la municipalidad, cuando en realidad esto le corresponde hacerlo a Nación. También hicimos los reclamos, nos dijeron desde Vialidad Nacional, el administrador Vialidad Nacional, que tiene el distrito 7, con asiento en la ciudad de Santa Fe, que iban a tomar cartas en el asunto, que iban a empezar a hacer los trabajos, y al día de hoy, bueno, no tenemos ningún tipo de respuesta. Así que bueno, nosotros de la municipalidad, más allá de todo el trabajo que estamos haciendo en los distintos espacios públicos, también nos tenemos que ocupar de hacer un trabajo que no nos corresponda. Así que bueno, que esperemos que a la brevedad esto se resuelva, porque vamos a seguir insistiendo. Y ya te digo, hemos llegado a todo tipo de autoridades, con el acompañamiento de nuestros legisladores, y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de respuesta, y lo que no queremos es que se produzca ningún otro tipo de accidente, ni tampoco lamentar ninguna víctima.